La decimocuarta edición de la tribuna Corea-España arrancó este miércoles en Seúl con la vista puesta en cómo afrontar los desafíos que la situación geopolítica actual plantea para los dos países. La guerra en Ucrania, la mayor asertividad de China y el peso que puede tener en las relaciones de Europa con sus socios asiáticos ocuparon un espacio importante en esta sesión. Durante los discursos inaugurales del evento, el presidente de la Corea Foundation destacó el hecho de que la tribuna haya celebrado ya 14 ediciones en las últimas dos décadas. El director general para Norteamérica, Europa del Este y Asia-Pacífico del Ministerio de Exteriores enfatizó los valores democráticos que ambos países comparten, así como la importancia que eso tiene en un marco geopolítico marcado por la agresión de Rusia contra Ucrania. El mismo subrayó también la importancia que tiene la próxima apertura de una sede del Instituto Cervantes en Seúl. Y el hecho de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, clausure mañana jueves este foro durante su visita a la capital surcoreana.